Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 5 de la sección Te respondo en 15 segundos que por fin ha vuelto, mis pintas de indigente y yo Hasta el sábado no me corto la barba, lo siento y el pelo Os damos la bienvenida, ¿no? Iba a decir los buenos días hasta ahora, ya se lo hajo 3 y 10 de la tarde En fin, vamos a pasar a enseñar las preguntas seleccionadas, ¿vale? Como os comenté por stories Estas son las preguntas, vais parando y las vais viendo ¿De acuerdo? Y ya, sin más dilación, pues vamos a pasar a proceder a... Es lo mismo, ¿no? A contestar todo ¿La proteína en polvo pierde propiedades si se mezcla con agua leche o caliente? No Date cuenta que realmente para que la proteína se desnaturalice realmente Hay que elevarla a muy altas temperaturas Pero desnaturalización no significa necesariamente que sea algo pernicioso para la salud Ni a nivel digestivo siquiera, por ejemplo Desnaturalizar una proteína de clara de huevo significa simplemente cocinarla, ¿vale? Para que sea realmente asimilable para el cuerpo Entonces, a no ser que la leves a altísimas temperaturas Y aún así se ve que la desnaturalización no es algo que realmente sea perjudicial No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y supongo que te refieres a... Bueno, sí, eso, proteína en polvo No pierde propiedades básicamente realmente Eso sí, siempre es mejor consumirla en cuanto haces el batido Eso va a poder ser posible Luego, las básculas de IMC, ¿vale? Del índice de masa corporal A ver, realmente son fiables en el sentido de que te indican un peso corporal Si están bien calibradas Si no, bueno, siempre hay una diferencia de kilo arriba y kilo abajo A lo mejor entre básculas, ¿no? Diferentes Y el IMC sí, porque es una medida que es fiable Es decir, el IMC, el índice de masa corporal Lo que tiene en cuenta es simplemente La relación entre la altura y el peso corporal De acuerdo a la persona Y de eso se establece una... Se hace una fórmula a través de la cual se saca ese índice de masa corporal Pero supongo que vas más enfocado al tema del porcentaje de grasa corporal La grasa subcutánea que te marca El agua que tienes y la masa muscular magra total Ese tipo de básculas de bioimpedancia Ese tipo de básculas no son necesarias Y además tampoco son fiables ¿Por qué? Porque es la mejor forma que tienes Para determinar realmente el porcentaje graso real Es mediante un examen DEXA ¿Vale? Hay diferentes métodos Puede ser la bioimpedancia una de ellas Puede ser la aplicometría A través de unos pliques y unos cálculos se realiza ese cálculo O sea, se determina ese porcentaje graso Y a través de un examen DEXA Que es muy costoso Es un coñazo Y no es recomendable Porque pa' qué Y a fin y al cabo Creo que lo que tenemos que sacar incluso en todo esto es ¿Para qué quieres saber un porcentaje de grasa? Para vacilar a tus amigos ¿No? No es como Sí, estoy un 8% de grasa Ajá ¿Vale? ¿Y qué? ¿No? O sea ¿Para qué? Da igual un poco ¿No? Entonces simplemente déjate llevar por las medidas corporales Como a lo mejor puede ser la cintura El peso corporal Como referencia Pero no valor absoluto Mientras vas cambiando tu composición corporal Y sobre todo fíjate en las fotos En el espejo Que ese es el que nunca engaña Y en cómo vas evolucionando Eso realmente es en lo que debes centrar tus esfuerzos ¿Vale? Y no fiarte de lo que una báscula te diga Porque además ya os digo O sea En concreto las básculas de bioimpedancia Te van a dar un porcentaje graso Que no es Ni por asombro Que te da un examen de EXA ¿Vale? Hay muchas variables Que no controlan exactamente En cuanto a cuánto glucógeno tienes almacenado Cuánta agua realmente tienes Entonces No son fiables en absoluto Vaya Luego En cuanto al caramelo golden fars Que me comentan Se refieren al sirope de caramelo golden fars Que yo consumo de vez en cuando Que si me sienta mal A mí No me sienta mal Realmente Pero creo que Interesa más Hablar en profundidad De lo que es su composición Y uno de los ingredientes Por los que supongo Que Que me está preguntando ¿Vale? Son los edulcorantes ¿De acuerdo? Hay un edulcorante en concreto Que en este caso Son los que suelen utilizar En proteínas en polvo Y en productos FISNES ¿No? De este tipo Como por ejemplo El sirope de caramelo Que es la sucralosa ¿Qué ocurre? Que un consumo de sucralosa Habitual O sea Ocasional No va a tener ningún tipo De interferencia ¿Vale? Pero cuando ya estamos Hablando de un consumo Asiduo ¿Vale? Con mucha frecuencia Si que puede provocar Malestares intestinales Y eso es muy perjudicial Luego a la larga Entonces Hay que tener un consumo Con cabeza O sea No te va a matar No te va a sentar mal Al estómago De hecho Los edulcorantes Que realmente Afectan a nivel de digestibilidad Son la mayoría De polialcoholes No todos Y no todos En la misma medida Pero Por ejemplo El eritritol Si que es más Asimilable Por así decirlo Por el cuerpo Frente a otros Pero la La sucralosa en concreto Es un edulcorante Que hay que Moderar su consumo De acuerdo Y además Solemos consumir mucho Sobre todo Los que nos Estamos en el mundo Yo fitness Por ejemplo Con la proteína en polvo Entonces Hay que tener Mesura con eso De acuerdo Y luego La última pregunta Si haces ayuno De 20 horas Y tienes Y entrenas en ayunas Si entrenas en ayunas Independientemente De cual sea tu objetivo Mínimo A las 2 Y como muchísimo Como muy tarde A las 2 3 horas Después de haber Entrenado Tienes que consumir Una cantidad importante De proteína De acuerdo Proteína que sea De alto valor biológico Una proteína completa Una ración suficiente Para permitir Que no se dé El catabolismo muscular De acuerdo Esto que últimamente Parece que está muy Desmitificado realmente El catabolismo muscular Que era como ya Se le ha perdido el miedo Pues en estos casos Si es posible Que se dé ese catabolismo muscular Porque realmente Otra cosa diferente Es que entrenemos Habiendo consumido Proteína previamente Y después del entrenamiento Aunque haya sido Un proceso catabólico Si que puede haber Todavía aminoácidos en sangre De hecho lo normal Es que siga habiendo Entonces no sería Tan necesaria esta ingesta De hecho El riego de aminoácidos en sangre En condiciones normales Dura incluso 48 y hasta 72 horas En condiciones normales Es decir Sin estrés Es decir Sin catabolismo producido Por el entrenamiento con cargas Por ejemplo De acuerdo Entonces Aquí sí que No es que Podría ser Interesante Es que se debe Consumir proteína Para evitar Y frenar Estos procesos De degradación proteica Que acaben Derivando en un catabolismo muscular Y eso ¿No? Vale Y luego En cuanto Así que lo del ayuno 24 Porque últimamente La gente está con el ayuno Pero Vale Ahora me están llamando aquí Madre mía Vaya momento Más oportuno Para llamarme Y además No sé quién es Luego otra cosa Que ocurre Interesante Es el tema De Del ayuno No como vengo diciendo Que me he liado Perdón La gente Lleva todo muy a extremos Como si ahora El ayuno intermitente Es la hostia Pues Ayuno intermitente Siempre En cualquier época del año Con cualquier objetivo Y realmente No es lo más óptimo ¿Vale? Lo primero Por ejemplo Si tu objetivo En este caso O si no es el caso Pues lo explico ya Y los pongo Ya que estamos Que es interesante Si estamos en fase de volumen Por ejemplo Para ganar masa muscular Necesitamos un superávit calórico Es decir Consumir más energía De la que nuestro cuerpo Necesita ¿De acuerdo? Entonces Estamos comiendo Obligados Por así decirlo ¿Vale? Entonces Si hacemos un ayuno Intermitente encima Y tenemos que meter En una o dos comidas Toda la cantidad De calorías Que necesitamos Eso no es bueno A nivel digestivo Además Ni de asimilación De nutrientes Y sobre todo eso Que estás sobrecargando El sistema digestivo Y al final Te puedes joder El píloro Básicamente Entonces Hay que tener cuidado Con estas cosas Porque Somos muy extremistas ¿Vale? Llevamos todo al extremo Además hay que tener también En cuenta una cosa Para ganar masa muscular Necesitamos Aparte de ese superávit energético Descanso Un entrenamiento enfocado a ello Necesitamos Cuanto menos Provocar unos 3 Y diría 4 mínimo Picos de síntesis proteica Al día ¿Por qué? Hay momentos De degradación proteica ¿Vale? De catabolismo Y hay momentos De anabolismo Cuando nos levantamos Nos despertamos ¿Vale? Estamos en pleno catabolismo Cuando estamos entrenando Estamos provocando catabolismo Cuando estamos durmiendo Estamos provocando anabolismo ¿Vale? Construcción de tejido muscular Por los procesos de reparación Y demás ¿Qué ocurre? Que la comida Al elevar la insulina en la sangre Permite que se introdujan Nutrientes en las células Y esto lo hace Otro momento Anabólico ¿De acuerdo? Entonces Al ingerir mínimo Esas 4 comidas Con proteína En cada una de ellas Proteína completa Lo que estamos permitiendo Es que haya una balanza positiva Del anabolismo Frente al catabolismo Con lo cual Si se va a dar Esa creación de tejido muscular Pero si no En tan pocas comidas Aparte de todo Lo he mencionado anteriormente A nivel digestivo Y demás Que no es óptimo De hecho es Muy contraproducente Se da este Este problema ¿No? Que no vamos a poder Construir tejido muscular Como realmente queremos En una fase de bulming Y ya está Hasta aquí El vídeo Que al final Se me ha alargado un montón Ha sido un respondo En 15 segundos Pero bueno Creo que había temas Ahí que han salido Y creo que eran interesantes Comentarlos Así que nada Vamos a ver Qué preguntas Seguís haciendo Seguiré seleccionando Y seguiré respondiendo A todo ¿Vale? Voy a intentar tener Más sensibilidad Ahora que ya he vuelto Con la sección Gracias a todos Por estar ahí Y espero que os haya servido La información Haciendo